¡Viva! La batalla con el sol Y de sol a su derelo Y sin represión Era de su marioneta, su género bajo Era de su territorio, cerebro anulado De su presión, sin voluntad Dominada, dueña de nada ¡Qué retosar! De tregua no voy a aceptar Otro ataque y venceré ¡Qué revolución! ¡Qué retosar! Los cañones contra el dictador Decerar sin prisa el amor Él nunca más aquí Era de su marioneta, capricho de un loco Estaba abierto a la pantalla, la cura de un vestido Sin control, sin escuchar Que moría a esa velocidad No, no, no Ni un vato más atrás, no, 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 ya nunca más, ya lo he vencido Era de su marioneta, su crece robado Era de su territorio, seré de tu lado En su prisión, sin voluntad, dominada Era de su marioneta, capricho y loco Estás abierto al levantar la puga de un partido Sin control, sin escuchar, que moriría a esa velocidad Qué rato traje a los hombres que hacen llorar Los que intentan acabar con el amor, con lo más bello La libertad Gracias por ver el video Gracias por ver el video